Era mi peli favorita de pequeña, me sé todas las canciones. Yo creo que hacía tiempo que teníamos ganas de un musical así grande, que creo que desde el Ray Leo como que no venía uno tan grande como este, y bueno, a disfrutarlo y a pasarlo bien. Como me encantan los musicales, pues divertirme mucho, pasármelo bien. Ese momento de la alfombra es mágico, y te conviertes en un niño otra vez donde parece que todo es posible. Venimos a cantar, yo creo que todos no sabemos la letra, así que espero que todo el público hoy disfrute un montón cantando las canciones. Yo cuando vi que ya llegaba me he quedado con unas ganas de venir loca. Además hoy lo hemos hablado que... Además llevo siguiendo el Instagram mucho tiempo y hay mucho hype. La canción de Gran Ali es mi favorita, entonces voy a vibrarla. Soy Ali, príncipe Ali, Ali Ababa. Esa escena, o sea, color, magia, sueños... Bueno, el genio de la lámpara, o sea, se sale por todas partes. La calidad de la música, los actores y actrices están espectaculares, brillantes, de verdad. La iluminación, el sonido, está todo... Está impresionante. El elenco está brutal, el genio, impresionante. Yo tengo que volver, pero me pongo en la primera fila a tirarles rosas, ramos, de todo. Me ha encantado mucha magia, la energía de los chicos y cómo cantan todos. Amor, romanticismo y nada, la típica historia de amor que nos despierta, que nos da esa chispita. Lo visual, la estética, es que no he visto nada igual, y yo veo mucho musical, pero no he visto nada igual en mi vida. O sea, estoy alucinando. Creo que ha sido la ovación más bonita que he escuchado viendo musical en Madrid, en Londres y en Nueva York.